¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Qué significa esta reforma en la realidad de los hechos para el Consejo de la Magistratura? A ver, yo creo que para entender este paquete de leyes, pues son varias las leyes que responden a una lógica de poder que tiene el partido de gobierno. El partido de gobierno entiende que ni la constitución ni la ley están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que el poder puede estar por encima de la constitución y por encima de la ley. Para gobernar con esta lógica, ¿de qué necesita? Obviamente de jueces que la compartan y poder apartar a aquellos jueces que no lo consientan. Para esto es necesario modificar la actual estructura del Consejo de la Magistratura, con estas reformas que se propician, y poder tener un número de consejeros suficientes para apartar los jueces probos y tolerar a aquellos que me toleren. A esto se deben también los tribunales de casación, que es para quitarle protagonismo a una corte que no le es muy dócil. A esto se deben también los de las medidas cautelares, es decir, le sacamos al ciudadano común, al ciudadano de a pie, la herramienta que tiene para parar cualquier acto arbitrario del poder. Y yo creo que la frutilla del postre es la Procuración. La doctora Gil Carbó, a quien yo he denunciado por nombramientos ilegales, porque la Procuración es precisamente el organismo que tiene que demandar ante la justicia cada vez que la ley es vulnerada, y muy por el contrario, actúa como una encubridora de las violaciones de la ley y no como una defensora de la ley. O sea, si nosotros analizamos todo este paquete de leyes dentro de esta lógica de poder que tiene el partido de gobierno, vamos a entender el porqué de todas estas leyes. Y yo acá no quiero pelear con nadie, pero cuando hablo de la lógica de poder del partido de gobierno, involucro a todos. Menem también tenía su corte de mayoría automática, tenía los jueces de la servilleta, es decir, convengamos que a los muchachos les gusta que el poder esté por encima de la ley de la Constitución. ¿Por qué se refiere a los muchachos se refiere al peronismo? Ahora, me interesa la opinión sobre qué va a pasar si esto se llega a los plazos electorales sin una opinión de la Corte Suprema. Porque yo supongo que el gobierno se va a resistir a cumplir estas instancias inferiores. Yo creo que amerita por la gravedad institucional que tiene el tema el abocamiento de la Corte al tratamiento de esta cuestión. Es decir, fíjese, qué curioso, el gobierno impulsó no hace mucho tiempo atrás el persaltum, por una causa en la que tenía un particular interés, para poder facilitar el acceso a la Corte. Hoy esta ley le va a permitir también que se pueda acceder a la Corte a quienes están litigando contra una decisión del gobierno. Yo creo que tiene una gravedad institucional muy seria y ameritaría que la Corte se aboque al tratamiento de este tema. Pero desde el 2003, ahora si ustedes observan, nunca fuimos a una elección con el sistema electoral anterior o con las mismas condiciones. O le cambiábamos la fecha, la adelantábamos. Sí, pero una cosa es cambiar la fecha y otra cosa... O incorporábamos los de 16 años, pero nunca votamos con la misma ley electoral. Pero no con normas proscriptivas. Y me parece a mí que en este caso se han excedido. Me parece que en este caso han planteado una elección con una norma que es absolutamente proscriptiva. Ustedes seguramente circulan, abrenan jueces. ¿Cuál es el clima que hay entre los jueces en este momento de tanta reforma judicial, de consejo de la magistratura, de cautelares? Yo tengo una opinión muy crítica del Poder Judicial en Argentina. Creo que hoy hay un malestar en el Poder Judicial. Pero también convengamos que se llegó a esta situación con la complicidad de los jueces. ¿De todos o de partes? De un sector del Poder Judicial. Si usted observa la anterior modificación de la ley, para mí hay un acuerdo entre un sector del Poder Judicial y el Poder Político, cuando bajan de 20 miembros a 13 miembros, los que pierden representación son los estamentos de los abogados y los legisladores de la oposición. Es decir, el oficialismo sigue teniendo 5 miembros y los jueces toman más protagonismo, porque antes no podían participar de la comisión de disciplina y hoy participan. Y los abogados, que son los que tienen mejores condiciones para poder oponerse a la candidatura de un juez, los sacaron de la comisión de selección. Y usted ve cómo se han repartido los fueros, el fuero contencioso administrativo, por un lado, copado por el kirchnerismo, sin ninguna duda, y lo que se llama la justicia ordinaria. Usted va a ver que en la justicia ordinaria están todos los amigos de la corporación, si quieren llamarla así, judicial. Esto ha sido un reparto de fueros, y si no, fíjese cómo han votado durante todos estos últimos años en el Consejo de la Magistratura. Yo también digo que hay un sinnúmero de jueces que están en sus trincheras defendiendo la ley y la constitución, y que a veces no se sienten representados por estas agrupaciones de magistrados, por justicia legítica, o como la quieran llamar. Pero yo creo que el Poder Judicial ha tenido mucho que ver en la situación que hoy en día. Ni con la policía, ni con los policías. No, 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 pero el tema de la justicia es nada menos que el que ordena tu libertad y tus bienes. No todos los partidos tenemos la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en el Poder Judicial. Yo esto lo quiero marcar. El único partido que tuvo mayorías en el Senado, que es quien da acuerdo a los jueces del año 83 hasta ahora, es el partido justicialista, en cualquiera de las versiones que usted quiera. Se hacían acuerdos. Se hacían acuerdos, señor presidente. Pero la responsabilidad no deja de ser del partido de la mayoría. El amigo de Caputo sabe y hacía alguno que otro acuerdo en el Senado con los jueces. Bien, les agradezco. Después de la pausa, Dante Caputo.